Dando continuidad a una actividad que ya se había iniciado, se había desarrollado el año pasado, que en el marco de la Universidad Barrial, nosotros, la Universidad desarrolla talleres de formación para electricistas domiciliarios en una instancia básica, y en una segunda instancia el taller avanzado, a través de este convenio con el ERCE, permite que las personas que desarrollen o realicen el curso, tengan la posibilidad de acceder en la instancia final a un examen que les otorga la matrícula provincial para ejercer la profesión. Nos parece muy importante, sobre todo basado en el éxito o el buen resultado que se tuvo en la primera edición, que este proceso tenga continuidad, y hoy lo que hicimos, digamos, formalizamos esa continuidad en el marco de la Universidad Barrial. Este año ya han comenzado las capacitaciones con un número importante de gente que se ha inscripto. Sí, en todos los talleres, la verdad que, digamos, esto también hace a que la continuidad genere la confiabilidad del proyecto desde la comunidad, el compromiso también, porque, digamos, hemos apuntado este año también a mejorar, que no eran malos, pero, digamos, siempre nos preocupa el tema de tener una baja deserción, de que la gente que comienza los talleres sea consciente del esfuerzo que se hace, digamos, de toda la comunidad a través de la universidad para poder ofrecerles esa posibilidad de capacitación, y entendemos que la conciencia, la respuesta de la gente en ese sentido es muy buena. Estamos pensando, digamos, si bien las temáticas no están totalmente definidas, pero en el marco del programa teníamos intenciones de incorporar nuevos talleres en el próximo semestre, o sea, el objetivo a mediano y largo plazo es que habitualmente se vayan incorporando talleres a la Universidad Barrial y no sea, digamos, una organización estructurada de decir, bueno, empiecen tantos talleres para este año, sino que en función de la demanda vayan surgiendo nuevas posibilidades de capacitación.